Nueva Pintoleta en Comete la sopa Kafka, un formato muy corto en el que compartimos con vosotros algunos de los libros que más nos entusiasman y no lo hacemos desde un punto de vista analítico sino con el único objetivo de, bueno, pues animaros a la lectura. Bienvenidos a Comete la sopa Kafka. Hoy os proponemos la lectura de Jerome Lindon, el autor y su editor, de Jean y Schoenet. Creo que la última o hay que hacerla. Ese no. Estamos en el año 1979. Jean y Schoenet es un joven autor que no tiene dinero ni para pagar las fotocopias del manuscrito que está intentando publicar. Estoy poniendo muy de anuncio de televisión, ¿no? Está muy bien. Al otro lado está Jerome Lindon, el prestigioso editor de la prestigiosa editorial de Sedición de Mingui. Una editorial, como dice el autor en sus comienzos, demasiado seria, demasiado austera y rigurosa, quinta esencia de la virtud literaria, demasiado para mí. Un día, Jean y Schoenet recibe una llamada. Jerome Lindon le cita en su despacho para hablar de su novela. Así comienza una relación profesional editor-autor de 18 libros publicados, pero también una relación personal llena de respeto, amor y quizás no tanto amor a veces. Ese es el comienzo de Jerome Lindon, el autor y su editor. Todo arranca un día de nieve en París, en la calle Fiori, el 9 de enero de 1979. He escrito una novela, es la primera. No sé que es la primera, no sé si voy a escribir más. Todo cuanto sé es que he escrito una y que si pudiera encontrar un editor estaría bien. Si ese editor pudiera ser Jerome Lindon, estaría aún mejor, claro, pero no es cosa de andar soñando. Jean y Schoenet estudió Sociología e Ingeniería Civil y toca al contrabajo. Ha escrito 18 libros, algunos inspirados en personajes reales como Ravel o Nikola Tesla. Dice que al escribir no cree demasiado en la inspiración, que cree, más bien, en la obstinación y la paciencia. Disfruta releyendo la correspondencia y las novelas de Flaubert, a quien considera un tío abuelo literario. En castellano tenéis publicadas en Anagrama una buena parte de sus novelas. Las de Jan Chenón o la de Flaubert. Jerome Lindon, el editor que inspira el personaje de esta mininovela, dirigió desde 1948 hasta su muerte en 2001, Les Editions Léminuy. Yo creo que cuela. Desde donde ejerció una importante influencia en la literatura francesa de la segunda mitad del siglo XX. En particular con la promoción de los autores de la Nueva Romance y de dos futuros premios Nobel, Samuel Beckett y Claude Simon. Tenemos que hablar de Beckett un día, ¿eh? Tenemos que hablar de Beckett, ¿verdad? Sí, porque... Creemos que merece la pena leer este libro de verdad porque es que nos cuentan en solo 60 páginas el tiempo largo de dos vidas paralelas, de dos carreras profesionales. Y lo hace con apenas unos trazos, haciendo uso de la sinéctoque narrativa para sintetizar esa relación entre dos hombres y sus vaivenes con solo unas escenas. Y bueno, es que además está editado en estos libros de Nórdica. Es que fijaos, es súper cortito y es maravilloso. Vamos, disfruta un montón. Es una delicia el libro, está estupendamente bien editado, nos gusta un montón y eso, se lee en un tris. Vamos, ¿no? Venga, aquí que me tengo un poco de emoción. Sí. Voy yo, ¿no? Sí. Porque su lectura transmite tranquilidad, transmite paciencia, transmite esa cosa de que la literatura es algo que requiere tiempo, que requiere esfuerzo. No tengas prisa, parece como que está diciendo el libro. Me gusta mucho como lo transmite en esta frase. Así que con el corazón tranquilo, escribo corriendo otro libro, que le entrego con no menos prisas uno o dos años después. Es que es buenísimo, es que no, y el juego, ¿no? Es como ese juego de deprisa, tranquilo, escribo corriendo, menos prisas. Y además es que transmite perfectamente... Y esa cosa, ¿no? Que en el mundo de la escritura de los libros quizá dos años sea un... Nada, ¿no? Se pasa un... Lo decimos como si nosotros hubiéramos escrito una docena de libros. Yo dos. Tú dos. Bueno, uno y tres cuartos. ¿Ya ha publicado? Porque es un libro delicioso, aparentemente sencillo, sin aspavientos. Un libro que nos habla de las experiencias de un escritor desde la sinceridad y la falta de ego. El libro es que se lee solo, de verdad, y se le tarda nada. Merece mucho la pena. También nos gusta mucho porque es un libro de no ficción que cuenta la historia real, de la relación real entre Jeanne Chenet, escritor ganador del premio Goncourt, y Yenol Lindon, editor durante más de 50 años de Les Editions de Minuit. Ese está pegado a la realidad, no le quita ni le pone, pero... Pero nos está contando una historia de dos personas, ¿no? De dos vidas. Hola mucho. Puntos débiles. La verdad es que... Oye, ¿no? Sí, pero si hay que tomar lo anterior. Da igual, creo que sí, luego entiendo la tuya. Ah, vale, vale. Bueno, puntos débiles, en realidad no es un punto débil. ¿Y cuál es un punto a favor? Bueno, se nos ha hecho muy cortito. Se nos ha hecho muy cortito. Se nos... Empezamos a leer y queremos ver más. Hay muchos altos, hay muchas elipsis. Todos esos 50 años de relación se pasan en apenas 60 páginas. Y bueno, nos hubiera gustado leer más, la verdad. Y bueno, yo también tengo que decir que... Yo he empatizado mucho con el personaje, sobre todo en la primera parte de la novela, con eso de tener un manuscrito y tratar de publicar. Entonces, no sé si eso... No sé si a lo mejor a la gente que no esté relacionada, o no se relacione, o no se quiera relacionar con el mundo editorial, pues a lo mejor no les gusta tanto. Aunque yo creo que sí. ¿Os gustará este libro? Si te gusta el mundo de la edición, si has intentado publicar algún libro alguna vez, si te has peleado alguna vez con un editor, le has enviado algo y no te ha contestado, o te ha contestado muy tarde... Creo que leer... General Lindon, el autor y su editor, es una buena terapia para todos vosotros. Que os guste. Nada, que os vaya bien. Suscribíos, si os apetece. Vamos a decir eso mejor. Solo nos queda deciros... Voy a empezar a terminar la cámara. Solo nos queda para terminar esa píldorita que os... ¡Gracias!